A poco más de 10 meses de lo que fue Qatar 2022, y ya empezadas las eliminatorias 2026, al menos en Sudamérica, hoy repasaremos cómo será el próximo Mundial, cuántos equipos habrá, sus sedes y cómo estará organizado el formato del torneo. El Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera sede triple en la historia. La anterior vez que hubo más de un país involucrado fue en Corea y Japón 2002. Pero esta Copa del Mundo tendrá un cambio de formato sin precedentes. Contará con 48 equipos, 16 más que en Qatar 2022, y 104 partidos, 40 más que la última edición. Y un nuevo esquema que involucra a más equipos en las fases finales y más partidos para alzar la Copa del Mundo, cambiando la estructura de 32 equipos y 64 partidos que mantuvo durante 7 Mundiales, desde Francia 98 hasta Qatar 2022. Además también, como consecuencia lógica, será el Mundial más largo de la historia, 40 días de competencia empezando el 8 de junio y terminando el domingo 19 de julio de 2026. Como resultado, el formato actual de 8 grupos de 4 equipos pasará a 12 zonas de 4. Y los 2 primeros de cada grupo, junto a los 8 mejores terceros, se clasificarán para 16 de final. Es decir, que habrá 3 clasificados por grupo. Tendremos así una fase más con 32 equipos en eliminación directa para pasar a los octavos de final, necesitando 8 partidos para ser campeón mundial. Los cruces se darían de la siguiente forma. Los 8 mejores primeros enfrentarían a los 8 mejores terceros. Eso les permitiría diferenciarse de los 4 mejores segundos y esquivar a los 8 segundos restantes. Los 4 primeros restantes se enfrentarían a los 2 equipos que se clasificarían en segunda posición. En cuanto a los representantes de cada confederación, se daría de la siguiente manera. Europa quedaría con 16 cupos, 3 más que en las ediciones anteriores, aunque no tendría acceso al repechaje. La Conmebol quedará con un cupo de 6,5. Con CACAF, que ya cuenta con 3 representantes por organizar el mundial, tendrá un total de 3 cupos directos y 2 al torneo de repechajes. La confederación que más representantes aumentará será África, que anteriormente tenía 4 fijos y ahora tendrá 9,5. Por otra parte, Asia pasará de 4,5 a 8,5. Y finalmente Oceanía tendrá un representante fijo y otro que buscará el repechaje. Los 2 lugares para ir al mundial a través del repechaje se integrarían de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que serán 6 selecciones, habrán 2 zonas donde los 2 primeros mejores rankeados esperarán en la final y las 4 selecciones restantes disputarán una semifinal. En cuanto a las sedes del mundial, estarán compuestas por 16 ciudades. Teniendo Canadá, 2 ciudades implicadas como Vancouver con su estadio BC Place y Toronto en el estadio BMO Field. Por otra parte, México tendrá 3 ciudades, con el mítico estadio Azteca que albergará por tercera vez una Copa del Mundo, el estadio Akron de las Chivas de Guadalajara y el estadio BBVA de Monterrey. Estados Unidos se lleva la mayor parte de sedes mundialistas con 11. El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, el Gillette Stadium en Boston, el ATN Stadium en Dallas, el GH Field de Kansas, el Energy Stadium en Houston, Sophie Stadium en Los Ángeles, el MetLife Stadium en Nueva York, el Lincoln Financial Field en Philadelphia, el Hard Rock Stadium en Miami, el Leibniz Stadium en San Francisco y el Lumenfield en Seattle. Aún no se sabe dónde se jugarán los partidos inaugural y la final, aunque en los últimos días trascendió una noticia que dejaría como final al estadio ATN de Dallas. Aunque repito, no hay nada seguro aún. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima.